Federico Bimeyer, Santiago Dorrego, TNTecno. Este fin de semana, especial Notebooks. Un recorrido por las opciones más económicas del mercado. Notebooks a tu alcance, para estudiar, para trabajar y para jugar. Que realmente tiene muy buen rendimiento. Sí. Y un diseño muy lindo. 256 gigas, la verdad que está bien. Pero vuela, ¿eh? Está todo en la nube, sí, anda muy rápido. Además, todo sobre la nueva función de WhatsApp para evitar estafas y llamadas no solicitadas. Tu momento nerd de la semana. TNTecno, sábado a la medianoche por TN.